Aún que el mundo entero se opusiera nuestro amor No me importaría, nunca dejaría de quererte con todo mi corazón Aún que el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa el corazón Lo demás me suena furtón, porque tengo tu amor Y aunque todos lo perdieran, mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo vencedor Aún que el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, que me importa el corazón Lo demás me suena furtón, porque tengo tu amor Y aunque todos lo perdieran, mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo vencedor Lo demás me suena furtón, porque tengo tu amor Lo demás me suena furtón, porque tengo tu amor